¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? José Luis, dígale. ¿De nación es esto? Sí, es que mire que no se sabe. Pero es que no tiene pantalón, pero está enrollado en la copia. Sí, está bien, sí, sí está bien. No, mira que es que se es yugando, se acaba arriada la hija y ese niño en un corredor de nación. Híjole, prematuro. Sí, y esa muchacha no sabe si nacería si el tío, si la otra que no fue a ningún control, como fue un embarazo que no tuvo ella en esa vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!